Lo que se puede aportar desde Cádiz es un trabajo bien hecho que compite con el mejor trabajo hecho en el mundo. Personas y profesionales cualificados y con talento y unos territorios muy variados, una diversidad paisajística amplia desde marismas, sierras, litorales. ¡Gracias por ver el video! Yo no sería lo que soy si no me hubiese criado aquí, salvaje. Yo veo que aquí la gente tiene potencial. Otra cosa es que se lien la manta a la cabeza y estén tan locos como nosotros algunos que se lo piensan más. El marco es incomparable, no solo por clima sino por el carácter de la gente. Somos gente luchadora y somos buena gente que al fin y al cabo es lo importante. Desde un sitio donde además te proporcionas las condiciones suficientes para que tengas un buen nivel de vida. Hace a lo mejor 25 años no se podía tanto porque te tenías que ir a las grandes capitales digamos porque los medios digitales no te lo permitían pero ahora yo puedo tener un cliente fuera y trabajar desde Cádiz y mandárselo en el mismo día una vez que terminado. ¡Gracias! 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 Yo he nacido en un sitio que revienta por todos lados de belleza, ¿no? Entonces yo me levanto por las mañanas, abro la ventana de mi habitación y encuentro una súper montaña ahí y todo verde y todas las casas blancas y las calles llenas de naranjo con un olor al azar. Pues es que cuando tú te has criado en tal belleza, eso al final yo lo plasmo en mis creaciones. Señora Marquia Jsk Tenemos algo pues claro que alegría por las mañanas. nos despertamos, luchamos con nuestros sueños. En la provincia de Cádiz hay un importante plantel de personal cualificado, sobre todo en el ámbito de la oceanografía. Se puede conseguir buenos resultados y buenas marcas estando en Cádiz. La verdad que en Cádiz las instalaciones que tenemos para mí son únicas. Cuando empezamos con la Neurologia Neonatal, en España había muy pocas personas, eran dos o tres las que se dedicaban a este campo de la medicina, de la pediatría. Y entonces ellos cuando nos conocieron, nos conocemos todos, siempre nos sorprendimos de que en Cádiz hubiera dos personas que se encargaron de eso. Es una suerte porque yo soy de Cádiz y amo mi ciudad. Una de las cosas maravillosas que me gusta de mi ciudad es la gente y quería hacer todos los medios por estar trabajando desde aquí. Somos la puerta de África y fuimos la ventana de toda la antigüedad y después también fuimos ese espacio que se abrió al Nuevo Mundo. En un ratio de muy pocos kilómetros tenemos una colonia inglesa, tenemos África, tenemos otras provincias al lado como Málaga. Cádiz está situado entre el Mediterráneo y el Atlántico y somos primos de los africanos, somos primos hermanos de África. Se dan artistas únicos. No puedo decir Falla o puedo decir Pérez Villalta o puedo decir Alberti. Paco de Lucía hasta Camarón, yo qué sé, Niña Pastori. Un gran conocedor de la arquitectura y con el que se han formado muchos de mis profesores es Rafael Manzano Martos. Juanito Macandé, Galiardo, Pastora Andrade que es amiga mía que hace Neosoul. Como caso más cercano porque es de mi mismo pueblo, Carlos Quevedo Roja que es un arquitecto. Carmen Boza que es de aquí de la línea. ¡Gracias! 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 El mayor porcentaje de cuentas que llevo de clientes son de fuera. De Cádiz tengo muy poquitos clientes. Y es porque no tienen madurez tecnológica. Todavía prefieren gastarse 3.000 euros en prensa o en vallas publicitarias o en tener un local que le cuesta 1.500 euros al mes y sin embargo en la web te dicen que 1.000 euros es muy caro. Antiguamente un concierto te tenías que pegar a la noche pegando carteles a lo mejor por la ciudad o el pueblo para que alguien lo viera. Hoy día lo de las redes sociales incluso ha cambiado. Creo también un poco la publicidad, ya no solo la música toda a nivel general pero la música sobre todo también. También nos encontramos con el handicap presupuestario. Si trabajamos fuera es también por un motivo que es bueno, fuera es más fácil que una empresa pequeña pueda sobrevivir porque hay una seriedad muy importante con respecto al tema presupuesto, tema pago y también fiabilidad de la ejecución del proyecto. Y una de las grandes dificultades creo que se podría poner solución desde las instituciones y ayudarnos mucho más es el tema burocrático y el autónomo. El autónomo nos tiene comido en vida. Y los habituales de cualquier startup, financiación, buscar clientes, un poco todo esto. Nos ayuda a la calidad de vida de estar donde estamos. Que quiera que no, aunque no sea un consuelo, pero en parte sí, las dificultades parece que se llevan mejor que si tuviésemos una ubicación diferente. Entonces ayuda. Que el día que las administraciones públicas obliguen a las empresas de fuera a devolverle a la sociedad parte de lo que la sociedad les ha dado, sería cambiar la cosa. Más que obligar, incentivarlo a que lo hagan. Yo creo que el principal problema que encontramos las bandas así underground, por ponernos algún calificativo, es lo que hemos hablado durante la entrevista. La facilidad para encontrar los medios para poder llegar a tener una estabilidad. Entre los defectos que tenemos es que no nos creemos lo que somos ni lo que tenemos. No estamos todo lo orgullosos que deberíamos de estar de lo que tenemos. La provincia es perfecta para vivir, que tiene todo su entorno, pero tenemos un problema, no lo tenemos que creer nosotros. Cuando creamos que tenemos unos espacios únicos y gente muy preparada y muy formada, tanto hombres como mujeres, y nuestros hijos que vienen empujando, es el primer momento en el que sí será lo que estás comentando, pues es un entorno idílico para vivir y trabajar. ¡Gracias! 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 Por la inspiración viene esa necesidad de conocer, esa curiosidad, eso que digamos saber que se desconoce gran parte del medio marino. Hay mucho por conocer. Los mapas sabemos todo todos en tierra como son, al detalle, a nivel centimétrico, todas las formas en tierra, pero en mar conocemos muy poco, entonces es un gusanillo de conocer, tantas cosas que quedan por saber. La motivación mía es disfrutar al público en las carreras, vivir de lo que te gusta, hacer deporte, es un deporte muy saludable y la motivación es montar en moto. Lo que nos gustaría es estar en la carretera continuamente, poder decir siempre la carretera, es decir, tocar todo lo que podamos, estar siempre en directo. Ayudar a despertar conciencia y a través de mi arte, porque es que yo es lo que quiero, es que mi vida no tiene sentido si no es algo que ayude a los demás y al mundo, es que no le veo entonces el sentido de estar aquí, es que ese es mi sentido, es que no puede haber otro, aparte de disfrutar de lo que hago. Ya que tengo que trabajar en algo, pues trabajar en algo que me gusta. Hay que indagar en las raíces de cada uno para poder perfeccionar, innovar y aprender y seguir aprendiendo y lo único que hace falta para, más que talento, creo que yo, cualquier disciplina, cualquier trabajo, es tener entusiasmo, pasión y mucha constancia y mucho esfuerzo. Creo que la diversidad y las mezclas son súper importantes y la innovación y la creatividad, pero no le doy menos importancia al tesón, el tesón entendido quizás como constancia, como perseverancia, como responsabilidad o exigencia de intentar hacer un buen trabajo, creo que son cualidades fundamentales y que canalizan bien un buen desarrollo y una buena creatividad. Hay falta más impulso, hay falta también atraer riqueza, atraer empresas para generar más puestos de trabajo. A nosotros nos está costando la misma vida, es muy duro. Mucha gente te dice, tienes suerte, tienes cara, tú te mueves mucho, es que es un trabajo constante, es que yo me acuesto pensando en las marionetas y me levanto pensando en las marionetas. Es que si tú quieres algo, tienes que pelear con ello. Realmente yo creo que tienes que tener un producto donde te llamen a ti por ese producto. Si estás intentando que te llamen a ti haciendo lo mismo que todo el mundo, pues realmente eso no te va, y esto es aplicable a cualquier cosa. Hay que ser innovador y tenemos una ventaja nosotros competitiva. Internet es clave porque te permite, tienes cualquier negocio y puedes vender a donde quieras. Todo lo que es creatividad se nutre de más creatividad, entonces esto es como un efecto contagio. Si estamos en un sitio en el que todo es muy sobrio, en el que no se ven oportunidades, en el que no hay una predisposición, un ánimo, pues todo esto se dificulta. Afortunadamente yo por lo menos opino que sí, que aquí en Cádiz de todo esto nos sobra y lo veo como un marco ideal para poder emprender cosas de este tiempo. La creatividad se alimenta de todo, por lo menos la mía. Se alimenta desde ir a un concierto y escuchar una música y de pronto te imaginas unas imágenes, hasta de un libro, de películas, de gente que conoces aquí en Cádiz, de gente que conoces fuera, de gente de fuera que viene a Cádiz. Yo creo que se puede llegar hasta donde tú quieras, que depende de ti, y sobre todo hoy en día donde teletrabajas, una realidad. Yo creo que las palabras son trabajo, esfuerzo, constancia y tener un producto bueno. Hay un mercado ya tan competitivo que si te quedas anclado en lo que haces siempre, va a venir otro que lo haga mejor y te pase por encima, entonces hay que reinventarse. Bueno, aquí un valor, por lo menos los proyectos que yo hago, que son proyectos que empiezan humildemente, que es el esfuerzo. O sea, sin constancia no se consigue nada. Bueno, tenemos la suerte de tener buenos amigos y buena gente alrededor. Tenemos un círculo bastante bueno y la verdad que nos han ayudado todos un poquito. El que no nos ha ayudado económicamente nos ha ayudado a coger una cámara y hacer un vídeo. Así realmente, vamos. Cada uno aportando con ese círculo que te digo agradecido que estamos, de tener buena gente al lado, pues cada uno apuesta en su granito de arena. Lógicamente nosotros hemos hecho un esfuerzo también. El último mensaje para mí sería a la juventud que luchen por hacer lo que quieran, que siempre se encuentre la forma y que hay que luchar por el sueño que se tiene, porque no hay otra forma y no tiene sentido vivir sin luchar por un sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!